Nueva subida de la cuota de autónomos. Hola, holita. Mi nombre es Pedro Toledo y ayudo a las empresas a mejorar. Soy abogado fiscalista y laboralista y soy el gerente de Asesoría Toledo, expertos en su tranquilidad. Como decía al principio, nueva subida de la cuota de autónomos ya para este mes de septiembre. Supongo que ahora has oído que ha habido un acuerdo entre el gobierno y los sindicatos para actualizar el salario mínimo interprofesional con efectos del día 1 de septiembre, o sea, desde ya, con fecha del día 1 de 9, subirlo 15 euros a 965 euros. Bien, ¿qué repercusión va a tener esto en tu cuota, tu empresario, tu autónomo que me estás escuchando? ¿Qué repercusión va a tener? Aparte de que las nóminas que tú pagues a los trabajadores, si están cobrando el SMI o están referidas al SMI, también van a subir. Pues además de esto, tu cuota de autónomos, tengas o no tengas trabajadores, van a tener una repercusión. ¿En qué importe? ¿Y por qué? Porque sabemos que la cuota de autónomos está basada, se paga, en función de qué, de la base de cotización mínima y máxima, se paga en función de qué, de este SMI, salario mínimo interprofesional, que estaba en 950 y sube 15 euros al mes. ¿Esta subida qué repercusión tiene? Pues, por ejemplo, un autónomo que está pagando, que la cuota mínima son 286, pasará a 289. 289. Aprox, sabemos todos que tenemos, que hay una serie de céntimos y demás, y los que pagan la tarifa, la cuota máxima, que son 1.242 euros, pasan a 1.233, perdón, pasa a 1.245. O sea, entre 3 y 12 euros al mes, más que vamos a pagar los autónomos a partir ya de este mismo mes de septiembre, sin tener en cuenta la repercusión que ya he indicado antes, de muchos trabajadores, convenios colectivos, que están referidos a este indicado SMI, salario mínimo interprofesional. Pues nada más, esto es lo que tenemos ya para este mes de septiembre. Espero que te gusten a los vídeos. Busca nuestro canal de YouTube, pedrotoredo.com, lo mismo que estés viendo estos vídeos en el canal de YouTube, que los estés viendo en LinkedIn o incluso en Instagram. Y nada más, para terminar, recuerda, hoy más que nunca, que la fuerza te acompaña.